Una mujer trans de 20 años, identificada como Meredith Scarlett, perdió la vida luego de ser brutalmente golpeada en las inmediaciones del fraccionamiento Galaxia Tarimbaro en Michoacán. Dos de sus amigas también resultaron lesionadas durante el mismo ataque. El incidente ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando Meredith y sus amigas fueron atacadas por cuatro sujetos, según confirmaron sus familiares. Una de las mujeres logró escapar, mientras que otra quedó desmayada y fue quien alertó a los servicios de emergencia al recobrar la conciencia y encontrar a Meredith gravemente golpeada. Meredith fue hospitalizada en terapia intensiva en el Hospital Civil de Morelia, recibiendo atención médica por las graves lesiones en su cráneo. Sin embargo, el 7 de abril falleció a causa de muerte cerebral derivada de las agresiones sufridas en el ataque. Gracias por ver el video.